¡Bomba! No dame un árbol. Venga, dono. Aquí hay alguna presentación. ¡Qué guacacis! ¿Qué son los asistentes? La falta de Aero-Europa. No, yo estaba de la primera vez. Lo del Palomo, la del árbitro. Como yo soy un árbitro casi... No, 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 no. No, 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 no. Ah, esta dice, dice. 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 Otro, no. ¡Ay, San Pedro! ¡Ay, San Pedro, pinche! No pide más agua. Que tengo agüero en este brazo de a mí el paraguas. Que por tu culpita se acabó la sequía. Y se han desbordado todos los ríos de Andalucía. En Granada y Huelva se han desbordado siete. Y en nuestra provincia se han desbordado hasta el Guadalete. Y ahora que parece que da la cosa más tranquilita. En un pan en Sevilla se han desbordado los mariquitas. En un árbitro casero no lo puedo remediar. Porque yo me vuelvo loco por una bata y por un sofá. Y por una pizza familiar. Y por una pizza familiar. Dieta. ¿En qué mala hora te encontré en el camino? ¡Mira, Maravilla! ¿Qué hago la ruina que me ha buscado? Mira tú, a qué te pareces tú. Te pongo la mojiquita, te pongo la mojita. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, el último mojicano! Sí, pero el malo, pero el malo. ¡Al malo, no te digas que lo bueno! ¡Al malo! Y como hable, ya eres feo. ¡Los ha meneado! ¿Cómo era de estar, Dani? ¿Otra, otra? ¿Esta guitarra es la primera vez que tocó por los puertos ya? Sí, ¿el carnaval también? No, el fondo flamenco ha tocado esa guitarra, ¿no? ¿Tiene cejilla? Sí, ¿de cejilla? ¿Dónde está? ¿El fondo flamenco tocó esa guitarra? No, ¿dónde está? ¿De las cejillas? Estuvieron aquí. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!